Música Primer día, novena en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, año jubilar altagraciano, 100 años celebrando y viviendo la cultura de caminar juntos como pueblo de la mano de María. En este día que iniciamos nuestra novena en honor de la Virgen de la Altagracia, lo hacemos de la mano de la llamada que hace el Papa Francisco, pidiendo que toda la Iglesia reflexione y viva su condición de comunidad sinodal, ese modo de ser y hacer Iglesia, tomando en cuenta a todos. Hoy hacemos memoria de la fe de nuestros mayores y con ello celebrar 100 años de este caminar de fe desde la coronación de la Virgen hasta hoy. Donde elevando los valores patrióticos y cultulares en torno a la fe católica, hemos vivido con tantas gentes maravillosas que han hecho camino al andar, juntos. Destacamos hoy a nuestros compañeros de viajes más mayores entre nosotros. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Evangelio de Lucas Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado al Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesía del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu palabra, puede dejar a tu siervo morer en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación, lo que has dispuesto ante todos los pueblos como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre estaban admirados de lo que decía acerca del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, la madre, Mira, este niño está colocado, de modo que todo en Israel o caigan o se levante. Será signo de contradicción y así se manifestará claramente los pensamientos de todo. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuer, de la tribu de Hacer. Era de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido con su marido siete años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayuno. Se presentó en aquel momento dando gracia a Dios y hablaba del niño a cuanto esperaba en la liberación de Jerusalén. La reflexión del día. Caminar juntos es la definición más sencilla que se está usando para darnos a entender la sinodalidad, que es la manera en cómo la iglesia se organiza para tomar decisiones con el apoyo y el parecer de todos los que integran la iglesia. En República Dominicana, en estos últimos 100 años, hemos crecido muchísimo, pasando de ser una sola diócesis a ser once diócesis y un obispado castrense que se ocupa de la evangelización de los militares dominicanos. Ya ese solo hecho habla mucho de cómo se ha integrado el pueblo de Dios en este caminar juntos. De iglesia. Hoy hacemos memoria de los más mayores entre nosotros que en su caminar nos han ido legando la fe, la cual hemos recibido justamente en el camino de la vida. La cultura de la fe dominicana no se puede entender sin la referencia obligada a la figura de María como verdadera reina de la evangelización de nuestro pueblo y una entusiasta compañera de camino que nos lleva hasta su hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos juntos, Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Alta Gracia, tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San José, venimos a adorar al niño Jesús e implorar tu bendición en el centenario de tu conoración. Ampara y defiende al pueblo dominicano, que hoy te proclama su reina y su soberana. Cuida a nuestras familias y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio, para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Darles sabiduría a nuestro gobernante, para que entre todos busquemos el bien común. Anima a las dioses, parroquias y comunidades. La gran misión mariana, que revive la fe y sana la convivencia de todos los dominicanos. Enseñanos con amor de Madre, a ser discípulos misioneros, con olor a santidad. Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos y ame mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre